... frente a Balsalza, el pupila, pupila, ya viene la orden, ya corre a firma, ya viene la orden, lo va a pecar, le pego... ¡Gol! De Colacolo, De Colacolo, De Colacolo, no dudá, no titubión, nervios de acero, lanzamiento... ...justificar el error de Río, pero es más difícil ser árbitro asistente que árbitro. Ataca Colo-Colo, espirá, ¡vecío! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!